... Pedro Pablo, una actividad que ya nos va a contar en detalle de qué se trata. Así se conoce este grupo del prestigioso percusionista cubano Pedro Pablo Rodríguez Mireles, que está con nosotros después de haber acompañado a grandes artistas dentro y fuera de la isla de Cuba. Siempre en estos tiempos, con este tiempo en Madrid se agradece también hablar un poco del Caribe. Y por supuesto nosotros encantados de tenerla en el programa y recordarles una vez más que esta entrevista la pueden disfrutar cuando mejor prefieran en iVox.com y SoundCloud.com, la rumba de Pedro Pablo. Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues aquí estamos, feliz de que estés con nosotros y hablar un poquito de este espectáculo que se viene pronto, ¿no? Así que nada, cuéntanos cómo nace esta rumba de Pedro Pablo y este nombre tan rumbero que valga la redundancia. Nada, la rumba de Pedro Pablo es porque tenemos un género en Cuba, que es la rumba donde incluye el guaguancó, el yambú, la columbia. Y entonces es un poco, la hago a mi forma de ver la rumba, no tan tradicional, con música moderna, incluyendo elementos como el 3, el contrabajo. Tradicionalmente la rumba se hace solo con tambores, pero aquí vamos a incluir estos elementos, incluso para este concierto también vamos a incluir guitarra eléctrica. Que no hemos dicho la fecha, ¿el concierto es el día? El concierto va a ser el día 31 en Clamores, a las 12 de la noche. Casi Halloween, o Halloween prácticamente. Sí, 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 ahí espero que todos vayan disfrazados y también vamos a ir nosotros con nuestro... O que se quito el disfraz ese día. Yo también, sí. Bueno, pues nada, ya vamos a hablar un poquito también con Juro, que nos va a hablar en detalle esta actividad. Pero interesante lo que decías, que tienes otros elementos como parte de tu formato en este caso. Háblanos un poquito de cuánto es un escenario, para que la gente se haga una idea y vaya haciendo planes para ir este día 31. Somos seis músicos y tenemos bailarines también. ¿Ah, sí? Claro, que bailan un poco lo de los orichas y también bailan la parte popular de la rumba. También tenemos, hacemos reggaetón con rumba, hacemos varias fusiones, hacemos algo de flamenco también, porque como estamos aquí en España, tenemos un poco de conocimiento, cosas que hemos aprendido aquí y entonces hacemos pedacitos así de bulería, de rumba y nada, un espectáculo muy variado. Porque es como, lo que hago es contar un poco la historia de la música cubana, de los caminos que tuvo la música cubana desde sus inicios con la música afrocubana hasta llegar a la música popular. De hecho, el espectáculo siempre termina con una conga, que ya eso es música popular y estas fusiones que hacemos, de que se reggaetón con rumba, que mozambique, que hay muchas cosas, es muy variado el espectáculo. Hablando de esto, recordamos la fecha 31 en la sala Clamones, ¿a partir de? A partir de las 12 de la noche. 12 de la noche. Tenemos que invitarlos a que en este espectáculo, como he podido leer, tiene una parte de papel protagónico la percusión y el baile. ¿Esto quiere decir que es de principio a fin, por ejemplo? ¿O no? ¿Comenzamos hoy y terminamos arriba? ¿O cómo lo podemos encontrar? A ver, a ver. Es que hay mucha percusión, mucha percusión y mucho baile, porque fue lo que nos dejaron nuestras raíces afro... Enhorabuena, por dejar de ver. Claro, claro. Los africanos cuando estuvieron en nuestros países dejaron mucho baile, mucho tambor. Sí. Y los cantos también, y ya lo que hemos ido también en el espectáculo es poniéndole otros elementos, como el 3, que es un instrumento cubano, que nada, que tiene toda la influencia de la guitarra española y todas esas cosas, el contrabajo también, para dar un poco de armonía y que ya no sea tan puro así como un tambor. Eso es, bueno, yo creo que es hora de darle paso a Juro Leiva, que está con nosotros también en el programa. Y tú eres el encargado de poner un poco, de estar detrás de cámaras, pero poner un poco en el ambiente al público. Bienvenido al programa por segunda vez. Muchas gracias. Es muy tímido, Juro, Pedro. Un poco, un poco, sí. Que vamos, tienes que hablar, macho. Muchas gracias, primero que todo. Pues nada, siempre nos tienen una buena acogida aquí en este programa, un tío. Esa es nuestra labor y nos encanta además hacer nuestro trabajo. Bueno, cuéntanos un poco por qué nace hacer esta actuación ese día, entre otras actividades que seguramente vendrán, que ya nos utilizarás como puente para comunicarlas. Y evidentemente, pues, esto, yo siempre he dicho que detrás de los cubanos hay muchas fiestas, mucha rumba, mucho de todo. Mucho espectáculo, pero bueno, esto es parte de ellos, una propuesta. Cuéntanos un poco cómo fue esta iniciativa y qué habrá ese día, que la gente que está escuchando quiere saber, bueno, ¿por qué me tengo que apuntar a esto? Bueno, bueno, como sabes, Homo Producciones apuesta siempre por espectáculos de calidad. Hemos tenido varias presentaciones, sobre todo en la Sala Camorio. Y esta vez, aprovechando que es el 31 de octubre, que es la noche de Halloween, queríamos hacer una fiesta diferente, algo que el público madrileño no estuviera acostumbrado a ver. Y hemos un poco fusionado el tema de Halloween, de esta celebración de disfraces. Cada vez más comerciales. Claro, con la rumba, con esta buenísima rumba cubana, que Pedro Pablo, espectroso de nuestra música, y uno de los músicos asentados en Madrid, ha ido desarrollando durante años, o sea, ha tenido sus peñas fijas incluso, que no sé, a nosotros nos interesó mucho para que esta fiesta, pues, pudiera tener una continuidad. O sea, comienza el espectáculo a partir de las 12 a las 11 y media estaremos oyendo la puerta al público. También tenemos las entradas anticipadas, llamando al 671-544-245. ¿Repetimos? 671-544-245, y bueno, ahí tenéis las entradas anticipadas a 8 euros, en puertas serán a 10. Así que compren antes, para que compren más barato. Exacto, y bueno, y esa noche, pues, después del espectáculo, vamos a seguir teniendo varios artistas de performance, DJs latinos, vamos a tener una fiesta que va a durar hasta las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, con todo lo que lleva a una fiesta de Halloween. Todas las personas que vengan disfrazadas, pues, tendrán premios, vamos a hacer un premio al mejor disfraz, etc. Atención, porque el que vaya con más aceptación en el disfraz tendrá un premio. No le vamos a deber al cual es, pero ya será así. Bueno, yo creo que en parte, en el caso de la rumba de Pedro Pablo, pondrás la parte musical sin parar, porque esto es hasta las 5 y media de la mañana. Comenzamos a las 12, ya habrá tiempo para hacerlo. En el caso de los bailarines, ¿por qué se te ocurre esto? ¿Es para mostrar un poco también que la gente se incline hacia estos bailes? ¿O simplemente porque forma parte del espectáculo? Es parte de la cultura cubana. Gracias, Julio. La cultura cubana lleva baile, lleva música, musical, ¿no? Y todos estos géneros siempre vienen con su baile. Porque como el Chachachá es un género musical y también tiene su baile, y las cosas afrocubanas, también cada orilla tiene su baile, todo. Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Mostrar un espectáculo, no solo la parte musical. Una actuación, exacto. Sí, la música musical no es todo, aquí viene todo incluido. Vale, pues ya lo sabemos. Repetimos el día, el sitio, la hora, para que vean la rumba de Pedro Pablo con esta fiesta de Halloween. Y uno, bueno, atrévete, a ver, ¿cuál es? Rumba de Pedro Pablo, Sala Clamores, octubre 31, a las 11 y media se abre las puertas, entradas anticipadas a las 6, 7, 1, 5, 4, 4, 2, 4, 5. Ahí está. La Sala Clamores está en la calle Albulquerque, número 14, metro Bilbao. Así de fácil. Vamos a hablar al final, para irnos con un tema, y que la gente ya quede contagiada para esta próxima cita, el día 31, de lo que se viene. Viene un próximo álbum, que seguramente te meterás en el estudio, al cabo de 30 días. Ya cuando lo finalices hablaremos, ya está la producción hecha. Pero, ¿qué tienes pensado para ello? Tengo pensado trabajar sobre la música Yoruba, trabajar sobre estas fusiones de la música popular cubana también, pero todo enfocado en la rumba. La base de rumba y haciendo un poco de fusiones, y nada, con un poco de suerte que saca el álbum y que todo salga bien y que a la gente le guste. Sí, hombre, por supuesto que si te deseamos además toda la suerte del mundo. Vamos a despedirnos con un single, evidentemente, a ciegas. Nosotros lo vamos a escoger en el programa, como queramos, pero esto trae la rumba de Pedro Pablo. Así que nada, la cita es el día 31. Gracias por estar en el programa. Como siempre, pues, este será su casa y serán bienvenidos. Así que no falten. Igualmente lo comunicaremos de gana, ¿te lo acuerdo? Ay, 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 yo soy palo y ay, ay, ay. Pa' subir al monte, traigo palo y ay, 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 mamá. Ay, ay.